Una distinguida actuación en Aguas Abiertas realizó el joven ocañero de 13 años, Tomás Vega Bayona, quien representó Caña y a Colombia en la edición 2024 del Torneo Internacional Ocean Man, que este año tuvo como sede el hermoso embalse de Guatapé en el departamento de Antioquia. Fue una gran experiencia, es mi primera vez participando en un torneo mundial y también primera vez participando en Aguas Abiertas. La verdad fue una experiencia muy bacana, divertida, porque aprendí un nuevo terreno. Estoy empezando a mirar en qué me voy desarrollando para empezar a entrenar más y así mejorar. El deportista ocañero logró hacer el recorrido en un tiempo de 11 minutos 49 segundos, ocupando el segundo puesto en su categoría. Primero nos tocó dar casi una vuelta a una montaña, que eran 500 metros, nadando estilo crawl. Aquí había gente con bastantes capacidades y tenían, sí, de bastantes países. Tenían bastante nivel y me costó un poquito llegar al segundo lugar, pero lo logramos. Tomás hace parte de los procesos formativos del Club Vida Acuática de Ocaña. Gracias al buen resultado obtenido en Guatapé, le permitirá representar a Colombia en el Mundial Ocean Man. ¡Felicidades!